Amén, qué alegría este domingo Domingo de celebración No solamente celebramos la fidelidad del Señor Pero también hoy domingo 10 de mayo Celebramos a todas las madrecitas En este día especial Así es de que en este día yo te invito A que tú puedas saludar a alguien que sea madre ahí Tal vez está contigo O si no puedes hacerlo a distancia Pero este día domingo tenemos un programa especial para ellas Y vamos a comenzar este servicio con una oración Quiero que inclines tu rostro y me acompañes a orar en esta mañana Señor te damos gracias en esta mañana Jesús por tu fidelidad Señor gracias por bendecirnos en este día Señor Gracias te damos porque tú has sido fiel Señor Y en esta mañana queremos celebrarte Señor Celebrar Dios mío tu grandeza Padre en este día Y aparatamos a ti la honra y la gloria Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Come on, it's time to worship the Lord On a Sunday morning Are you ready? Come on, stand to your feet Put those hands together Hey I was lost with a broken heart Pick me up and now I'm set apart From the eyes I am born again Forever free in my Savior's head You are more than my words can say I follow you, Lord, for all my days Fix my eyes, followed in your ways Forever free in an ending grave You are, you are, you are, you are my freedom We lift you higher, we lift you higher Your love, your love, your love never has any people Oh, oh, oh You are like our lives can say Nothing can take your place You are all we need Your love has set us free You are, 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 you are Tu amor lo voy a enseñar, te seguiré, te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, yo soy libre, se ha exaltado, se ha exaltado, tu amor, tu amor, tu amor, no se ha acabado. Tu vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, eres en sí, oh Dios, eres mi libertad, una vez más, tu vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, eres en sí, oh Dios, eres mi libertad. Me bend low. Oh, oh. Like this, like this, come on. Hey. Hey. We're going to sing it like this. You are, you are, you are, you're my freedom. We lift you higher. We lift you higher. You are, you are, you are, you're my freedom. We lift you higher. I need a little help this morning. tú eres mi libertad, Jesús No hay nadie, nunca te necesito Eres mi libertad No hay nadie, nunca te necesito Eres mi libertad No hay nadie, nunca te necesito Eres mi libertad 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 Dime all the glory Dime all the praise if you believe he's powerful Call on the name of Jesus And his power shall be manifested on your behalf If you believe that put your hands together like this Hey! Whoa Whoa Yeah Oh, yes we love to call your name And it's something that we cannot explain Everything that happens when we proclaim your great name Yeah We love to call, we love to call your name On your name And it's something that we cannot explain Everything that happens when we proclaim your great name Your great name Your great name Say King Jesus King Jesus King Jesus No wrong name No wrong name No wrong name King Jesus Strong Much stronger Much stronger If we call on your name And it's something that we call on your name DuAH In God In you name That you name En you name Si, Jesus You name He You name You name No hay nombre igual, Jesús, eres el más fuerte, Dios. No hay nombre igual, Jesús, eres el más fuerte, Dios. No hay nombre igual, Jesús, eres el más fuerte, Dios. No hay nombre igual, Jesús, eres el más fuerte, Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. I need a witness here this morning. There is power in the name of Jesus. Anybody depending on the name of Jesus this morning. For that healing in your body. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. I'm going to get excited and call on the name of Jesus. Todo cambia en tu nombre, Jesus. Todo cambia cuando clamo a ti, si tú cambias, Todo cambia en tu nombre, Jesus. Todo cambia cuando clamo a ti. Soy libre, soy libre en tu nombre, Jesus. Soy libre cuando clamo a ti. Soy libre, soy libre en tu nombre, Jesús. Soy libre cuando acabo a ti Cuando acabo a ti Cuando acabo a ti Cuando acabo a ti Tengo una victoria cuando acabo yo Cuando acabo a ti Si Dios, si Dios Soy libre, soy libre Cuando acabo a ti Soy sano, soy sano Cuando acabo a ti Mucho mejor cuando acabo a ti Si Dios, si Dios Cuando acabo a ti Tengo una victoria cuando acabo Cuando acabo a ti Yo soy sano cuando acabo Cuando acabo a ti La oscuridad se huye Cuando acabo a ti Demonios huyen al escuchar el amor Cuando acabo a ti Alza a Dios y adorálo Adora a Dios, es poderoso Come on, come on the name of Jesus with your worship Come on the name of Jesus with your radical worship Oh, 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 oh ¡No se puede cuando llamo! ¡Cuando llamo! ¡Tengo una victoria cuando llamo! ¡Cuando llamo! ¡Sueza cuando llamo! ¡Cuando llamo! ¡Si Dios! ¡Si Dios! ¡Cuando llamo! ¡Come on! I got a lot of worship this morning Because God has done a miracle in my life El Señor ha hecho mi alma en mi vida ¡Oh! Él rompió las cadenas una vez, otra vez ¡Aleluya! Yo confío en el nombre todopoderoso de Jesús Alza tus manos y adóralo Alza tus manos y adóralo We give you all the glory Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. There's nobody like you in all the earth There's nobody like you in all the earth, Jesus Give those hands to worship Oh! 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 Oh Solo hay un hombre, solo hay un hombre que puede salvar, que puede salvar, mi Dios, dilo conmigo. Mi Dios está peor, mi reina, por siempre y más, por siempre y más. Dilo una vez más con tus manos alzadas. Mi Dios está peor, mi reina, por siempre y más, por siempre y más. Every knee will pile down, every tongue will confess, every knee will pile down, every tongue will confess, every tongue will confess. Yes, Jesus Christ, you are Lord, yes, you are Lord. Lift those hands and say, our God, say, our God is champion. And He reigns forevermore, forevermore. Now with the loudest voice possible, lift those hands. Lift your shouting to the Lord, lift your worship to the Lord. Atmosphere begins to shift in every home. Hallelujah. We need you, Father. We need you, Father. Oh. We need you, Father. 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 Atmosphere saying, I must see it now, shift now, change be broken, break out, Holy Spirit coming right now, Holy Spirit coming right now, bring the holy visitation to victory outreach, this season. Defeat серьез, thank you, it is all about you. Let the Lord come together and around us, giving the love of love, this season with respect to victory outreach, this season, the coming of the Holy Spirit coming right now. It is different people, we are going to connect together and adaptē. Amén. Mi reina, por siempre en más, por siempre en más, y de una vez más conmigo, mi Dios es campeón, reina, por siempre en más. Por siempre en más, Señor, por siempre en más. Give Him all the glory. Lift your hands in worship, lift those hands in worship. He's a faithful God. We worship Him all. We exalt your holy name, Father. We exalt your holy name. We exalt your holy name. We exalt your holy name. Be with us all the holy name. Y Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Jesús, y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios, al Dios que me ama. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo, y Cristo, yo te amo. Oh, expresa tu amor a nuestro Salvador. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Con todo mi corazón Señor y Cristo yo te amo Y yo voy a dejarme como tú Oh Jesús, Jesús Y no sé dónde estuviera Y no sé dónde estuviera Si yo a ti Si yo a ti no te quedara Donde estuviera yo Señor Y no sé dónde estuviera Al Dios, al Dios que me ama Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios, al Dios que me ama Y no sé, y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te quedara Si no hubiera conocido Si hubiera conocido Al Dios, al Dios que me ama Al Dios, al Dios que me ama Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te quedara Si no hubiera conocido Al Dios, al Dios que me ama Si no hubiera conocido Al Dios, al Dios que me ama 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 Si usted es agradecido Por un Dios que llegó a tu vida Te salvó, te rescató Te dio un nuevo propósito Gracias Padre Aleluya, oh Señor Aleluya Hemos podido glorificar al Señor Hemos podido exaltar su nombre Y adorarle porque Él nos ama Y si Él nos ama Tenemos razón para exaltar Su glorioso nombre Y de esta misma manera Tenemos algo muy especial El viernes pasado Durante el servicio Escuchamos un poderoso testimonio Y esto es fruto de la oración De cada uno de ustedes Porque el Señor Sigue haciendo milagros En alcance de victoria Y si por alguna razón Tú te lo perdiste Tenemos este pequeño Video para ti Que tú puedas escuchar Este testimonio Bueno, mis hermanos Como están Los que no me conocen Mi nombre es Héctor Reynoso Pues yo fui afectado Con coronavirus Estaba como 10 días en casa Ya con el síntoma Resulta que una tarde Una tarde que yo estaba Tú sabes Para organizarme Tal vez pensando Ir donde el doctor O al hospital Porque me sentí un poco mal Entonces me fui Tú sabes A pegarme un duchazo Y cuando me estaba bañando Resulta que perdí La respiración completa Y estaba solo en el baño Lo que hice es Abrí la cortina Para poder recibir un poco de aire Pero aún no podía respirar Pero gracias a Dios Tenía un plan para mí Cuando salí Entonces tuve que irme De inmediato al hospital En el hospital llegué Y en el hospital Realmente me dieron Una silla de ruedas Porque mis piernas Ya no resistían Pero Dios es grande Honestamente Se los digo a todos ustedes Que gracias a Él Tenía el control Y gracias a las oraciones Aquí del pastor Eri Y de su familia De su esposa Y de todos los líderes Que tenían Tú sabes Como una cadena De oración Hacia mi vida Que estaban rogando a Dios Que tome el control De mi vida Y les aseguro Que Dios tenía el control En mi vida Y yo les agradezco Y ahí en el hospital Volví a tomarme El control El Dios O me tocó mi corazón Y de ahí Pude reflexionar Aún más Porque sabía Que yo estaba fallando Y doy gracias a Dios Por ese virus Por esa enfermedad Que me lo tocó a mí Porque ha sido Una gran experiencia Y me ha pegado Aún más A estar con Dios A buscarle aún más Y les animo A cada uno de ustedes Los que ven Aquí O en cualquier parte Del mundo Que el coronavirus Es una bendición A una vida Cuando llegue Pero siempre Confiando en Dios Porque Dios Es el único Que tiene el control Y Él Nos va a sacar adelante Amén Amén Que tremendo hermano Me acuerdo esa mañana Que a su hija Verdad Su hija Se contactó Con nosotros Y en ese momento Le colgué a ella Y le dije Voy a llamarle A tu papá Pero en ese momento Ya creo usted Ya estaba en el hospital Y oramos allí Verdad Oramos allí En el teléfono Nomás oré En el teléfono En fe Pero movilizamos Verdad Un gran equipo Que tenemos Orando en la iglesia Y una de las cosas Héctor Que a mí me ha ministrado Bastante Es que A través de todas Estas personas Que han sido afectadas En esta ciudad Que es el lugar Más duro En verdad Me he dado cuenta Que mucha gente De la iglesia Ha sido afectada Pero Dios Pero Dios Ha guardado Sus vidas Y me recuerda Mucho Verdad Salmo 91 Donde dice Dios te salvará Dice el versículo 3 Dios te salvará De los peligros Escondidos Y de las enfermedades Peligrosas Ah pues te protegerá Con sus alas Y bajo ellas Hallarás refugio Su fidelidad Será tu escudo Y tu muralla Protectora Y dice No te atemorizará El peligro De la noche Ni las flechas Se lanzarán En el día Tampoco la plaga Que anda En la oscuridad Ni el destructor Que llega A la plena luz Del día Y luego Esto es lo que Me gusta mucho Dice Mil caerán muertos A tu izquierda Y diez mil A tu derecha Pero a ti No te sucederá nada Y yo creo Hermano Que esa palabra Se cumplió En su vida Ese día Y Dios es un Dios De segundas oportunidades Y este es un milagro Verdad Mi hermano Héctor Es un milagro He's a miracle De alguien Que experimentó Corona Que fue al hospital Ya no pudiendo respirar Que estuvo En ventilador En el hospital Y que sin embargo Está testificando En este día De la grandeza De Dios Entonces Si usted tiene Una petición Ahí Yo quiero que sepa Que Dios es fiel Que Dios puede Que Dios quiere Y que solamente Tenemos que poner Nuestra esperanza Y nuestra confianza En Él Entonces hermano Héctor Yo voy a pedir Que usted y yo Verdad Nos vamos a unir En oración Y vamos a pedir Verdad Por aquellos Que están viendo Que estarán viendo Sintonizando Sintonizando Este servicio Que la fe Verdad Que Dios Le dio A usted En ese momento Se transmita A través De las cámaras A los hogares A donde quiera Que nos estén Sintonizando Entonces en este momento Yo voy a pedir Que incline Su rostro Ahí Y mi hermano Héctor Nos va a dirigir En oración Por toda enfermedad Y por toda necesidad De aquella persona Que nos está viendo En este momento Padre Celestial Padre Celestial Te damos las gracias Bendito Dios Por todo lo que Tú haces En nuestras vidas Sabiendo y creendo En Ti Padre Celestial Que Tú tienes El control Padre Celestial En nosotros Señor Gracias te doy Señor Por todo Y te lo pedimos Señor En el nombre Poderoso De Ti Amado Señor Cualquier hermano Cualquier hermano Cualquier Cualquier persona Que esté pasando Tal vez con una enfermedad De esta Señor Que Tú tengas El control El control De cada persona Señor Te lo pedimos Señor En el nombre Poderoso De Ti Amado Tú eres un Dios Bueno Un Dios Que Tú nos miras Tú nos quieres Tú nos amas Padre Celestial Y te amamos Señor Te adoramos Señor Y bendecimos Tu lindo nombre Amén 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 Y así como lo pudiste Ver y escuchar También Tú puedes Recibir Tu milagro Recuerda Que tenemos Una página Especial Que es Quiero Oración Punto O R Puedes mandar Tu petición De oración Puedes mandar Si quieres Oración Por algún Familiar O alguna Persona Que Tú Conoces If you Want Prayer For a Family Member No estás Solo Hay una Familia Que te Ayuda Hay una Iglesia Que está Orando Por Ti Y es Esta Tu Iglesia Amén En este Domingo Queremos Darte La cordial Bienvenida A nuestro Servicio De 10 De Mayo Un Servicio Muy Especial Dedicado A Todas Las Madres Bienvenido Una Vez Más Mi Nome Es Pedro Bosel Y Estamos Para Servirte Porque Esta Esa 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 Tu Familia Y También Queremos Invitarte Si Tú Nos Sintonizas Por Primera Vez O Segunda Vez Tenemos Una Página Exclusiva Para Ti Y Es Quiero Información Punto Org Tú Puedes Llenar Toda La Información Hay Porque Queremos Conocerte Queremos Orar Por Ti Y Queremos Que Te Unas A Esta Gran Familia De Alcance Victoria Y De Esta Misma Manera Tenemos Algunos Anuncios Especial Para Ti En Esta Semana Recuerda Conectarte Con Nosotros En Nuestro Servicio Dominical Cada Domingo Conéctate Con Nosotros Porque El Señor Tiene Algo Especial Para Tu Vida Y También Los Niños Hay Algo Especial Para Los Niños Del Kids Gang El Ministerio De Kids Gang Ha Preparado Algo Especial Para Ellos Así Es No Dejes Que Tus Niños Escapen Amén Agárralos Ahí Contigo Porque Hay Algo Especial Para Ellos Amén Y También Te Recordamos Que Los Días Martes Seguimos Teniendo Nuestros Grupos Vida A Través De Zoom Cada Martes 7 30 PM Si Tal Vez No Podemos Reunirnos En Los Hogares Pero Lo Hacemos A Través De Esta Aplicación Porque Nada Va Detenernos De Seguir Expandiendo El Evangelio Y También Los Días Viernes Te Recordamos Nuestro Servicio En Línea Viernes 7 30 PM Tenemos Un Servicio Especial Así Es Tiempo De Desconectarte Es Tiempo De Conectarte Más A Tu Iglesia Y En Esta Mañana Muy Especial Vamos A Recibir La Ofrenda Te Recordamos Que Tenemos Cuatro Maneras En Las Que Tú Puedes Dar Puedes Hacerlo En Línea A Través De Texto Puedes Hacerlo En Persona O Escaneando El Código Que Aparece En Tu Pantalla Es Fácil Rápido Y Seguro Entendemos Que En Estos Tiempos De Crisis Tal Vez Muchas Personas No Están Trabajando Y Tal Vez Tú Te Preguntas ¿Por qué Está Pasando Todo Esto Quizás No Tengo La Respuesta Correcta Para Ti Pero Quiero Recordarte Esta Escritura Que Se En Jeremías Capítulo 29 Versículo 11 En Donde El Señor Nos Menciona Que Los Pensamientos Que Él Tiene Son Pensamientos De Bien A Mundo Que Tú Tengas Paz Y Confianza En Él Amén Así 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 Estamos Vamos A Orar Y Vamos A Bendecir Este Tiempo Padre En El Nombre De Jesús Te Amos Gracias Señor Por Tu Fidelidad Padre Amado Gracias Porque Tú No Nos Has Abandonado Señor Y No Nos Abandonarás Señor Porque Dios Mío Tú Nunca Abandonas A Tus Hijos Tú En Medio De La Crisis Has Sido Fiel Señor Y Lo Seguirás Siendo Padre Gracias Por La Vía De Cada Hermano De Cada Hermanda Que Está Siendo Fiel A Ti Señor Y Oramos Por Provisión Divina Señor Oramos Que Tú Puedas Proveer Señor Para Cada Vida Para Cada Familia Señor En Este Tiempo Padre Amado Gracias Te Amado Amado Happy Mother's Day. I think this is one of my favorite holidays of the year when we gather with our children and they honor us and it's just a beautiful, beautiful time. And I want to honor you and thank you for being so faithfully behind United We Can. You have made it possible to reach the countries that we've reached. You've made it possible to support missionaries and do so much. You have helped us be the mother to this ministry and I thank you for that. Then this Sunday, I have something special for you. My children and myself and my husband also did a special. It's so wonderful. I have my five children and I asked them questions about how they were raised in the rehab and what experiences that they had there. Then also how they got saved and each one gave their testimony and then they were called to ministry. It was such a special, special time. We've never done it before. We've never gotten together and just discussed our lives there with you and it's going to be shared with you. So I pray that you're going to tune in. Mother's Day, it's going to be awesome. And once again, I want to thank you for being faithful to United We Can. I love you. As a mother of this ministry, I want to say happy Mother's Day and God bless you. Thank you for everything you've done. Les tenemos noticias muy emocionantes. Les vamos a traer conferencia a través de YouTube y Facebook. Algunos de los mas grandes predicadores invitados del pasado, David Wilkerson, Jim Cimbala, John Hagee y Reinhard Bunke. Y claro, el mejor de todos, nuestro propio Pastor Sonny Argenzoni. Esto es del 11 de mayo al 15 de mayo 2020. Ahora esto no toma lugar o el lugar de la conferencia del 2021. Tal va a tomar lugar en el Centro de Convenciones Anaheim. Quiero nomás dar un reporte y quiero dejarles saber que después de algunos años sin tener un edificio y sabemos que ahorita tal vez no lo ocupamos, pero cuando todo esto pase y sí va a pasar, ya no tenemos edificio, ya no podemos reunirnos en ningún lado, pero Dios es fiel, ¿verdad? Y en este día les quiero dejar saber que el liderazgo de la iglesia, el equipo, hemos firmado, ¿verdad? Hemos obtenido las llaves y el contrato para este lugar, que es la próxima casa de Alcance Victoria, Brooklyn. We have just got the keys, we have just signed the paperwork, and this is the new home of Victory Outreach Brooklyn Church in the heart of New York City, en el corazón de Nueva York. En este momento desafío, los que están trabajando, que siembren, que ven, y los que no están trabajando, que siembren sus manos, sus ideas y su labor, porque esto requiere toda la familia. This is a project for the whole family. Those that are working, we need you to go the extra mile financially, and those that are not working, we need you to sew your hands and your time and your talent so that we can beautify and build the house of the Lord. Porque viene avivamiento, revival is coming, and God is going to do something great in our city, and God has perfect timing. Dios tiene tiempo perfecto. Dios es fiel. God is faithful. And God is going to bless our families. He's going to bless our homes. Va a bendecir nuestros hogares, nuestras familias, al serle fiel en la obra de Dios. Mateo 6, 33. Busca primeramente el reino de Dios. Matthew 6, 33. Seek first the kingdom of God, y todo lo demás nos será añadido. Everything else should be added unto us. Los amo, los amamos. God bless you. We love you. God bless you. Dios le bendiga. Bye bye. God bless you. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Que enseñamos, estamos en medio de este día, progresando en nuestro edificio. We're also progressing on our building. That's the video clips you saw. Y como pudo ver también el viernes y hoy, testimonios, testimonies de mi hermano Héctor, que Dios los sanó del coronavirus. We've seen our brother Hector, that the Lord healed them from coronavirus. He was dying in the hospital. Se estaba muriendo en el hospital con oxígeno, with ventilator. But God is a wonderful, powerful working God. Dios es un Dios poderoso que lo ha rescatado, ¿verdad? Y así como estamos en este día, just as we are, quiero también tomar el momento de felicitar a la madre de mis hijos. I want to also greet the mother of my children. Y ella me va a estar ayudando a felicitar a las mamás también. Yo quiero pasar a mi esposa Mari. I want to welcome my wife Mari today. And I want to also tell you that I'm very blessed that you are the mother of my children. Que eres la mamá de mis hijos. Y en este día te quiero honrar. Y en el momento que abran tu restaurante favorito, the moment they open her favorite restaurant, la voy a llevar a cenar con toda la familia, with all of the children. But I love you, hon. Amen. Thank you, thank you. Amen. Gracias. Thank you, honey. En este momento, amen, nomás queremos felicitar a todas las madres que nos están sintonizando en este momento, donde quiera que esté, en su sala, en su recámara, o cualquier parte del mundo o del país. Queremos felicitarla en este día tan especial del Día de las Madres. Y déjales saber, ¿verdad?, de que estamos pensando en usted. Sabemos que en estos tiempos son tiempos difíciles, ¿verdad? Pero hoy más que nunca se ha comprobado, ¿verdad?, lo que es el arte de ser una mamá a través de estos tiempos de crisis. Amen. And we want to just congratulate every mother today, every mother that's watching all over the world. We just want to let you know we're thinking of you. And we know that during these times, it's the most difficult times, you know, and your motherhood has been put to practice during this time. And we just want to honor you today and that you will enjoy every part of this service today as you have already and that God will bless you and enrich your soul today. Amen. Amen. Gloria a Dios. My wife was going to bring the Word of God and she's not only a wonderful mother, no solamente es una linda madre y una linda esposa. She's also a wonderful wife to me, pero también es mi compañera en el ministerio. She's also my partner in the ministry. Y hoy, verdad, que es un día de mamás, yo creo que no hay alguien más apropiada que pueda traer la palabra de Dios que mi esposa Mari. Yo voy a regresar hacia el final del servicio. I'm going to come back after, towards the end of the service. But for now, why don't you welcome my wife, Mari Ramirez, to give the Word of God. Amen. Thank you. God bless you. Amen, amen. Bueno, es una bendición. Amen. It is a blessing. Amen. De poder esta mañana, to be able to this morning, on this day, poder compartir con ustedes, to share with you, en este día especial del Día de las Madres. On the special Mother's Day. Estaba leyendo que este día, I've been reading that on this day, es el día donde las iglesias más se llenan. It's the day where the churches most get filled. Es la tercera donde la más se llenan las iglesias. It's the third day where the church gets most full. Y donde este día tan especial. And on this day, it's so special. Donde madres son honradas alrededor de todo el mundo. Where mothers are honored around the world. Y en este día, igual en Alcance Victoria, las celebramos. And on this day, here in Victoria, which we celebrate you. Amen. Y también quiero honrar a mi mamá. And I also want to honor my mother. Que ella nos está viendo también en este día. She's also watching us here on this day. Amen. Y nomás quiero celebrarte, mom. Mom, I just want to celebrate you. Y nomás decirte que te quiero mucho. I love you so much. Y que en este día te felicito en el Día de las Madres. And on this day, I congratulate you on Mother's Day. No podemos estar ahí contigo. We cannot physically be there with you. Pero estamos pensando en ti. But we're thinking of you. Y esperamos de que seas bendecida en este día. And we're hoping that you'll be blessed on this day. Y que el gozo del Señor esté sobre tu vida en este momento. And let the joy of the Lord be on you. Amen. Y en este momento, quiero poder empezar en lo que es la Palabra de Dios. And in this moment, I just like to get into the Word of God. Y yo sé que usted está lista ahí en casa. And I know that you're ready. They're at home. Y este día, yo quiero enfocarme en lo que es más la familia. And on this day, I want to focus more on what the family is. Y no quiero enfatizarme mucho solo en la mamá. I don't want to just make an emphasis on just the mom. Pero en toda la familia. But on the entire family. Y especialmente en usted, padre de casa. And especially as a parent at home. Y mamá también. Mom and dad. Amén. Y en este momento, vamos a empezar. And on this day, in this moment, we're going to start. Y quiero que usted pueda, ahí donde está, puede ver en su pantalla. And I'd like you right there where you're at if you could just take a look at your screen. Y vamos a estar hablando sobre qué legado dejarás. We're going to be talking about what legacy would you leave. Y en el libro de Segunda de Pedro, capítulo uno. And in the book of 2 Timothy, chapter one. En el versículo doce. And verse twelve. Vamos a leer de la nueva versión internacional. We're going to be reading from the New International Version. Y en este momento vamos a leer así. Por eso siempre les recordaré estas cosas. Porque más que las sepan y que estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria. Mientras viva en esta habitación pasajera, que es mi cuerpo. Ahora, versículo catorce dice. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo. Según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Versículo quince dice. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. It reads like this. So, I will always remind you of these things. Even those, even through the things you know and are firmly established in the truth you now have. I think it is right. Refresh your memory as long as I live in the tent of this body. Because I know that I will soon put it aside as the Lord Jesus Christ has made it clear to me. And I will make every effort to see that effort, that after my departure, that you will always be able to remember these things. Amén. Y vamos a orar ahí donde está, incline su rostro. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en este momento, Señor, vengo delante de ti, Señor, pidiendo que tu palabra, Señor, sea la que ministre y hable, Señor, a cada familia representada en este día que nos sintoniza, Señor. Pido que tu palabra, Señor, sea luz en sus vidas, Señor, en ese hogar, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, sea tu palabra viva en este día, en el nombre de Cristo. Y todos decimos, amén y amén. Let's say amen and amen. Amén. Dizle ahí, la persona que está junto a ti, pon atención porque Dios te quiere hablar. The person that is next to you, pay attention because God wants to speak to you. Ahora, en esta escritura vemos que Pedro dejó un legado. In this scripture, we see that Peter has left a legacy. Y en esta escritura fue escrita acerca a la muerte de Pedro. And the scripture was written towards the death of Peter. Y murió una muerte, si usted lee en la Biblia, murió una muerte de mártir. And if you read his death in the Bible, he died as a martyr. Y Pedro dejó, como dije, un legado que la cual muchos todavía hablamos acerca de ello. And Peter left a legacy in which we all talk about. Ahora, Pedro es conocido como el hombre que negó a Jesús tres veces. Peter was known as the man that has denied Christ three times. Y que a través de su pecado y su debilidad. And through his weakness and his sin. Él fue reconciliado a Jesús nuevamente. He was reconciled with Christ again. Y aquí es donde Jesús devolvió a regresar su identidad. Here's where Jesus gave him back his identity. Es conocido por un hombre de un espíritu fuerte y comprometido a Cristo. Known as a strong man and committed to Christ. Y en su vida vemos que él después viajó mucho predicando el Evangelio. And in his life we see that he's traveled in so many places preaching to so many people. Y cuando él murió como mártir. And he's died as a martyr. Antes de eso él escribió estas palabras. Before that he wrote these words. Diciendo que siempre les recordaré estas cosas. Saying that I will always remind you of these things. Que era importante refrescarles la memoria. It's always important to refresh your memory. Y al ver esto. And in seeing this. Cuando yo reflejo como mujeres, como padres. When I reflect as women, as parents. Que tenemos una influencia que se nos ha encargado una responsabilidad sobre nuestros hijos. That we have an influence and a responsibility for our children. De no solo amar y cuidar y nutrir a nuestros hijos. So not just to love to take care and nurture our children. Pero de formar las vidas de nuestros hijos y prepararlos. But to form the lives of our children and prepare them. Para un día ellos van a ser adultos. For one day well they will become adults. Serán adultos independientes y responsables. Independent adults and responsables. Y este es un rol que tenemos como padres. And this is the role that we have as parents. Y muy aparte de este rol común que todos nosotros como padres compartimos. And very apart from this role that's very common that we all know and share. Yo les hago la pregunta hoy. I ask you today. ¿Qué será el legado de su vida? What will be the legacy of your life? Si no sé si hemos pensado en esto. I don't know if we've thought about this. ¿Qué será aquello que dejamos atrás? What will be what we leave behind? Ahora hablo de considerar. I'm talking about considering. Mientras refleja hacia atrás sobre su vida. As you reflect in your life and your past life. ¿Qué será el legado que dejará a sus hijos? What will be the legacy that you leave for your children? ¿Dejarás una declaración que dice estaba aquí? Would you leave a declaration that says I was here? Y vemos muchas veces. And we see many times. En este mundo, en Estados Unidos. In this world and in the United States. Es muy común ver a veces que está escrito en las paredes. We see very common will be written on the walls. En los baños de lugares comerciales. In the bathrooms of commercial places. Que está marcado. That are marked. Está pintada la pared. The walls are painted and marked. Dice allí. Dice allí. I was here. Estaba aquí. And it says that I was there. Estaba aquí. Es una declaración que dice. Estaba aquí. A declaration that says I was here. Hice una diferencia. I made a difference. Y hay una marca allí. And there's a mark there. Esto lo ve muchos jóvenes pintan las paredes. Many young people we see that they were on the wall. He ido a veces a lugares, ¿verdad? Y dice I was here. And even I've been to other places and it says aquí estaba. Y eso nos muestra que esa persona está haciendo una declaración. And that shows us that that person is making a declaration. And entonces en lugar de marcar paredes. So instead of marking walls. O con botes de pintura rayando las paredes. Or with buckets of paint just marking up the walls. Hay que hacerlo con nuestra vida. Let's do it with our lives. Diciendo Dios, tú hiciste algo en mí. You've done something in me. Una declaración. A declaration. Diciendo que Dios ha hecho algo en mí. Saying that God has done something in me. ¿So qué es el legado que tú dejarás? So what is the legacy that you will leave? Y como padres. And as parents. Como madres. As a mother. Por lo regular tenemos dos metas. Regularly we have two goals. Morales básicos. Moral, basic morals. Y éxito terrenal. And earthly success. Estos son metas que nosotros determinamos desde el principio como padres. These are goals that we set from the beginning as parents. Pero en este momento yo quiero dejarles saber que eso no es suficiente. But in this moment I want to let you know that that's not enough. No es suficiente simplemente inculcar a nuestros hijos la importancia de tener morales básicos. It's not enough to just teach our children to have basic morals. No es suficiente inculcar a nuestros hijos de tener solamente éxito terrenal. It's not enough to teach our children how to have earthly success. Son importante pero Dios quiere algo más profundo de sus vidas. They're important but God wants something more profound in their lives. Dios nos llama a primeramente poner metas. God calls us to firstly put goals de una profundidad espiritual of a profound spirituality y una búsqueda del propósito de Dios and a seek towards the purposes of God. Y como padres, mi hermano y mi hermana and as parents, my brothers and my sisters es importante que nosotros no nos dejemos llevar por lo que el mundo cree que es éxito. It's important to not let ourselves be driven by what the world calls success. Tenemos una responsabilidad como padres. We have a responsibility as parents. Y es poder criarlos. It's to be able to raise them. Y sí, claro, que sepan y tengan morales en sus vidas. And of course to have morals in their lives. Y que tengan éxito en la vida. And have success in life. Pero más allá de eso. But above that. Debieran de tener una profundidad espiritual. They should have a profound spirituality. Y un deseo de la búsqueda del propósito de Dios para sus vidas. And a desire to seek the purposes of God over their lives. Y en el próximo, el que es en el cielo. In the book of Mark 8.36 it says. De qué sirve ganar el mundo entero. What does it mean to gain the whole world? Si se pierde la vida. If we lose our souls. O qué se puede dar a cambio de la vida. What can be given in exchange for our lives? So se trata de tener éxito espiritual en este mundo. See, it's about having spiritual success in this world. Y en el próximo, el que es en el cielo. And the next one in heaven. Y esto no quiere decir que sus hijos serán pastores o misioneros. And this doesn't mean that your children must be pastors or missionaries. Pero cuidad que no sean satisfechos con solo morales básicos. But to understand that they should not be satisfied with just basic morals. Y con éxito terrenal. And earthly success. Nuestros hijos no debieran de estar satisfechos con solamente eso. Our children should not just be satisfied with just that. Y la razón por eso. And the reason for this. Usted quizás dice, pero por qué no, hermano Amari? You might say, well, why not, sister Amari? Bueno, porque tus metas, mamá. Because your goals, mother. Y tus metas, papá. And your goals, father. Serán lo que tus hijos van a repetir. Will be what your children will repeat. ¿Qué será el resultado de tus hijos? What will be the result of your children? Tus metas son importantes. Your goals are important. Lo que tú dejas para tus hijos en este tiempo es importante. What you leave for your children in this time is important. No es suficiente. It's not enough. De enseñarles nada más la importancia de los morales en sus vidas. To teach them just the basic morals in their lives. To do good things with their lives. De hacer buenos con la gente. To be good with people. De tener éxito terrenal. To have earthly success. De ganar mucho dinero simplemente. To simply make a lot of money. Es importante nosotros tener metas. It's important for us to have goals. Que les va a dar una vida eterna a nuestros hijos. That will give our children eternal life. Que ellos entiendan la importancia de la búsqueda del propósito de Dios en su vida. That they would understand the importance to seek the Lord in their lives. Que ellos sepan la importancia de una profundidad espiritual en sus vidas. That they would take of importance profound spirituality in their lives. Y en este día, en Día de las Madres. And on this day, Mother's Day. Padre y Madre. Mother and Father. Es muy importante si vas a dejar un legado para tus hijos. It's important if you're going to leave a legacy for your children. Que tus metas sean estas. That your goals be these. Que tus metas sean de profundizar la espiritualidad en tus hijos. That your goals would be to make the spiritual lives of your children be more profound. De profundizar la búsqueda del propósito de Dios. Make their seeking the Lord go deeper. En sus vidas. In their lives. Ellos van a crecer a creer. They're going to grow up to believe. Necesito ser exitoso. Necesito mucho dinero. I need to be successful and have lots of money. Ve, esto cuando tienen solamente la meta terrenal. When they have these earthly goals only. De ser exitoso. To be successful. Y como padres solo eso le inculcamos. And as parents that's all that we teach them. La educación. Education. Y trabajar duro. And to work hard. Y es solo lo que ellos conocen. And it's all that they know. Y a eso los lleva a una contabilidad. And that takes into accountability. Entonces lo que ellos van a aprender, mi hermano. Es necesito ser exitoso. Necesito hacer mucho dinero. I need to make a lot of money. Y entonces la profundidad espiritual. Y deseando que los propósitos piadosos de Dios. And to desire the godly purposes of God. Sean la meta en sus vidas. Be the goals in their lives. Debería de ser lo más importante. Lo más importante en este tiempo. The most important in this time. Con estas metas. With these goals. Aseguras que mantendrán un matrimonio unido. You assure that they will have a marriage that will stay together. Un día sus hijos se van a ir. One day your children will leave. Un día se unirán en matrimonio. One day they will get married. Tendrán su propia relación. They will have their own relationship. Y si no conocen a Dios. Y si no tienen fundamento espiritual en Dios. Y si no siguen los propósitos de Dios en su vida. Y si no siguen los propósitos de Dios en su vida. Entonces no puedes garantizar que tendrán un matrimonio exitoso. Then you can't guarantee that they will have a successful marriage. No puedes asegurar que mantendrán un matrimonio unido. You can't guarantee that they'll have a marriage that will stay united. Vivirán con estas metas. They will live with these goals. Vivirán completos de corazón. Complete of hearts. Satisfechos. Satisfied. Porque Dios estará en sus vidas. Because God will be in their lives. Porque Dios será el centro de sus corazones. Because God will be the centers of their hearts. Con estas metas. With these goals. Da propósito a todo lo que hacen. Gives purpose to everything that they do. Que ellos ponen su corazón en hacer. To everything that is put in their hearts to do. Da propósito a ello. It gives purpose to it. Por eso es importante padre y madre. That's why it's important mother and father. Que tú inculques estas metas en tus hijos. That you would instruct these things into your children. Las metas de poder profundizarse espiritualmente. The goals to go deeper and go more profound in the spiritual life. La meta de poder cumplir los propósitos piadosos de Dios. The goals to go and succeed and go after the purposes of God. Mire, deja de dejo saber algo. Let me just tell you something. Padres. Parents. Tus hijos. Your children. Pueden ser absolutamente miserables. Can be completely miserable. Y con tremendos morales. And with tremendous morals. Ve. Y como padres. And as parents. Nosotros queremos ir más profundo. We want to go even deeper. Que éxito terrenal. Than just earthly success. Y usted está de acuerdo conmigo. Dígame en donde está. And if you agree with me. Say amen where you are. Queremos más para ellos. We want more for them. Si el dinero es bueno. Yes money is good. La estabilidad es buena. Estability is good. Es bueno poder tener bienes. Es bueno poder tener bienes. It's good to have good things. Es bueno que puedan ellos hacer cosas, divertirse. For them to have fun. Viajar y comprarse cosas. To travel and get themselves things. Things are earthly success. Pero hay mucho más a eso. But there's so much more than that. Y ellos tienen que conocer a Dios. That they have to know God. Ellos necesitan tener una profundidad espiritual en sus vidas. They need to have a profound spiritual life. ¿Por qué mi hermano? Porque un día usted no va a estar en esta tierra. Why? Because one day you won't be here on earth anymore. Usted un día se va. You one day will go. ¿Y qué dejará a ellos? And what will you leave to them? ¿Qué legado les dejará? What legacy would you leave them? Necesitamos entender. We need to understand. Que esto es importante para sus vidas. That this is important for their lives. Y en 2 Pedro, el versículo que leímos. In the scripture that we read in Peter. En el versículo 12 y 13. In 12 and 13. Él decía. Por eso siempre les recordaré estas cosas. So this is why I will always remind you of these things. Siempre les recordaré. I will always remind you. Y hay dos cosas para dejar nuestro legado a nuestros hijos. And there are two things to leave our legacy to our children. And quickly I want to go over them. Aprende que uno. Learn that one. Repetición resulta en memorización. Repetition results in remembrance. Repetición. Repetition. Resulta. Results. En memorización. In remembrance. Aquí dice en la escritura. Siempre les recordaré estas cosas. The scripture says that I will always remind you of these things. Recordamos las cosas. See to remember things. Cuando se repiten una y otra vez. You remind them when they're repeated once and over again. Por ejemplo. Cuando usted ha abierto una cuenta en un sitio web. For example. When you open up an account on a website. Quizás usted compra en Macy's. You might buy in Macy's. JCPenney. JCPenney. Usted compra en cualquier tienda que tiene un sitio web. Or whatever store that may have a website. Y le pide que usted pueda registrarse. Que ponga su contraseña. Go ahead and put on a password. Y compra una vez. You buy once. Y luego ya no vuelve a visitar el sitio. And then you don't see the website anymore. Y la próxima vez que visita el sitio web. And then the next time you see the website. Le pide la contraseña. They ask for the password. ¿Y qué pasa? Se nos olvidó. And what happens we forget. Porque no visitamos ese sitio web frecuentemente. Because we don't visit that website frequently. Porque no es algo que repetimos. Because it's not something that we repeat. Entonces igual un celular. The same thing as the cell phone. Un celular, ¿verdad? Nos recordamos la contraseña. ¿Por qué? In a phone we remember the password. Porque cada ratito estamos entrando. Because every so often we're in there. Hay una repetición. There's a repetition. Y nos recordamos. And we remember. El número de teléfono lo recordamos. Phone numbers, we remember. Nuestro teléfono. Our phone number. Pero a veces los de los demás no nos recordamos. But sometimes others we don't remember. Necesitamos el recordatorio aquí en el teléfono. Pero esto es algo, ¿verdad? Que se repite. But this is something that is repeated. And we're reminded of. ¿Verdad? Unos guían a sus casas. So I'm going to drive home. Y no se recuerdan el proceso en cómo llegaron. And they don't remember the process and how they got there. Pero porque la repetición trae recuerdo. But because repetition brings remembrance. Es simplemente empezar a guiar y llegas donde necesitas llegar. It's just begin to drive and then you know where you're going. Porque es una repetición. Because there's a repetition. Entonces repetir las mismas cosas siempre. And to repeat the same things always. Entonces crear hijos es una continua repetición. And so it's raising children. It's a continuous remember. Esto siempre será. Siempre te tendrás que repetir. Something you will always have to repeat. Say amen, hermano, hermano que está ahí. Say amen, brother, sister. Donde siempre tiene que volverse a repetir con sus hijos. You have to repeat yourself with your children. Pick up your shoes. Limpia tu cuarto. Clean your room. No se te olvide la tarea. Don't forget the homework. Recoge tus platos. Lift up, pick up your plates. Tira la basura. Throw out the garbage. Pórtate bien. Behave. Y estas son cosas que necesitamos repetir continuamente. And these are things that we need to be repeating. Una continua repetición. A continuous repetition. De no solo eso. To not only that. Pero esta repetición. But this repetition. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un amor por ti. Dios te puede ayudar a través de esta situación. God can help you in the middle of this situation. The Bible is real. Vamos a ir a la iglesia. We're going to church. Even when we're tired. Vamos a ser una familia que sirve a Dios. We are going to be a family that serves God. Vamos a declarar las verdades del Señor. We will declare the truths of the Lord. Vamos a ser generosos. We will be generous. Yes. where we'll treat others with love even when it's not convenient see repetition results in the memorization so you repeat repeat what you want to see so that they may remember so that they may remember these things but when the day that you will not hear they will remember that they are a family that serves God they are a family that declares the goodness of God they are a family that are generous mom and dad left but the legacy that you left will be seen again in their lives because you left them something say amen right there where you're at mother and father as goals to go deeper in our spirituality and our godly purposes when their goals they're repeated and your children will remember them they will remember them esto es el legado que les dejas this is the legacy that you leave them tu marca en sus vidas the mark in their lives David Livingston dijo esto David Livingston said this un misionero a Africa a missionary to Africa dijo esto iré donde quiera and he said I'll go wherever mientras sea hacia adelante as long as it's forward y esto es quiero continuar creciendo en mi vida espiritual and this is I want to continue to grow in my spiritual life perdón quería continuar I wanted to continue creciendo en su vida espiritual y su propósito to grow in their spiritual life and in their purpose esto es lo que David decía this is what David was saying él dice iré donde quiera I will go wherever mientras vaya hacia adelante as long as I'm going forward entonces él quería continuar creciendo he just wanted to continue to grow él quería cumplir los propósitos de Dios he wanted to accomplish the purposes of God ¿por qué? ¿por qué? porque de aquí es donde viene el legado because from here is where legacy comes from de aquí es donde viene el legado from here is where legacy comes from when one continues cuando uno hace las cosas correctas para avanzar when one does the right things to move forward y quizás dices tú padre y madre you might say mother and father yo no soy espiritual I'm not spiritual ni los propósitos de Dios conozco para mi vida and the purposes of God I don't even know for my life pues yo te tengo una palabra hoy but I have a word for you today sigue caminando con Dios continue to walk with the Lord presentate en la iglesia present yourself to church lee tu palabra read your word ora pray busca Dios seek the Lord y esto te dará profundidad espiritual and this will give you profound spirituality y propósito en tu vida and purpose in your life so no hay excusa so there is no excuse no hay excusa para nosotros there is no excuse for us tenemos una responsabilidad we have a responsibility con estos regalos que Dios nos ha dado with these gifts that God has given us de inculcarles verdades a ellos to instruct the truths into them y de que ellos puedan ser dejados con un legado and for them to be left with a legacy con algo verdadero with something real para sus vidas for their lives secondly para dejar nuestro legado to leave our legacy número dos ser un hacedor de diferencia to be a maker of difference Pedro dijo que su vida dijo en la escritura mientras viva en esta habitación pasajera Peter would say as long as I live in this body entonces Pedro en su vida so Peter in his life mientras él viajaba as he would travel él siempre estaba poniendo tienda he was always putting up tent que es un tent es una tienda una carpa a tent y en esta carpa and in this tent él dijo esto que él está de pasajero he said this that I'm just passing by entonces mientras esté mientras viva en esta habitación so he says as long as I'm living in this body te voy a decir y recordar I'm going to tell you and remind you y esto me muestra a mí and this shows me que nuestra vida that our lives es una ventana abierta por un tiempo is an open window for a time así como las carpas just like tents que se ponen y se establecen that are set up and are stables y es para un pasajero and they're for someone that's just passing by alguien que va por un tiempo nada más someone that's going only for a little while entonces nuestra vida tiene una ventana de tiempo so our lives has a window of opportunity donde declaras las verdades de Dios a la vida de tus hijos where you declare the truth of God in the lives of your children no es solamente para nutrirlos it's not just to nurture them no es solamente para cuidarlos not just to take care of them no es solo para enseñarles morales not just to teach them basic morals or just to be educated and prepared pero es donde declaras las verdades de Dios a sus vidas but it is where you declare the goodness of God over their lives es una ventana en tu vida it's a window in your life abierta that is open durante ese tiempo during that time que Dios te los ha prestado that God has lent them to you tú puedes hacer una diferencia madre you mother can make a difference padre tú puedes hacer una diferencia father you can make a difference we need to be that difference Dios ha puesto algo en ti por eso Dios te los dio a ti and that is why God gave them to you you have been created an original no hay una copia de ti there's not a copy of you there's something that you have that your children need and you have to leave themselves they need to be able to see that mom that dad that have taught me and instructed me the goodness of God walk with God and let God use you where you are where God has you in this time because you're a tent a tent that declares the goodness of God amen and I encourage you this day that you live by what you maintain live by what you maintain as long as you live in what does not maintain see what maintains are these things what maintains is what you instruct the truths of God that maintains in this world while it does not remain and live for a legacy live for it what will be the footprint that you live here honor do you serve God are you faithful to the church but what are you leaving to them what are they seeing in your life through this world crisis what plan of action are you showing and demonstrating to them what are you teaching them about the Lord in this time so they're truths they're things that we need to reflect on we need to meditate and really see what are my goals with my children we have a great responsibility and although sometimes we fall short just like Peter that he had a life that we would say was in the flesh that had weaknesses that had sin he denied Christ but even then the Lord has rescued them he gave them back his identity and then he preached again and after that Jesus told him that upon this rock Peter I will build my church so it does not matter parent what you might have done mother what you might have done the failures of your life God restores God lifts you up and God uses you to be able to instruct your children that it is you are able to that you can and you are an overcomer that you have the victory that you can be restored that you can be restored and now you leave a legacy for your children showing them that we can fight we can overcome that it does not matter what might have happened that dad fought mom fought and now they serve the Lord and they glorify God with their lives and this is the legacy that we want to leave our children and so mother and father you have this opportunity to leave this legacy to make an impact in generations generations to come so just repeat that where you are I was created not only to observe the spirit of God gives me power to make a historic difference to make a difference and to give life to an eternal legacy you need to believe that you need to believe that you can make a difference in the life of your children in the life of your grandchildren in the life of your great-grandchildren you can make it a generational impact say amen right there where you're at y mientras cierro and as I close Pedro Peter estaba estaba muy firme he was very firm en dejarnos un legado in leaving us a legacy y mira hermano look at brothers no es malo dejar tesoros it's not bad to leave treasures no es malo dejar tu testamento it's not bad to leave your testament pero dejar un legado verdadero también to leave a true legacy algo eterno algo que permanece 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 John Maxwell dijo esto John Maxwell said this si eres exitoso si eres exitoso será posible dejar una herencia para otros to leave an inheritance for others pero si deseas dejar un legado pero si deseas dejar un legado but if you desire to leave a legacy entonces necesitas dejar algo en otros then you need to leave something in others necesitas dejar algo en otros something in others so que estás dejando en otros so what are we leaving in others puedes dejar tesoros you can leave treasures tu testamento your testament tus bienes your goods está bien it's okay es una herencia para otros it's an inheritance for others pero si deseas dejar un legado but if you choose to leave a legacy un legado va por largo a legacy goes for long después que tú ya no estás en esta tierra long after you're gone ese legado continúa that legacy will continue eres recordado por algo you are remembered for something entonces es algo que necesitas dejar en otros so it's something that you need to leave in others algo que me interesó bastante something that interested me a lot es la historia de Timoteo es la historia de Timoteo segunda de Timoteo 5.1 dice traigo a la memoria tu fe sincera I bring to memory your sincere faith la cual animó primero a tu abuela Loira which encouraged first your grandma Loira y a tu madre Eunice and your mother Eunice y ahora te anima a ti and now it encourages de esto estoy convencido and of this I am convinced esto era Pablo this was Paul hablándole a su discípulo Timoteo speaking to his disciple Timoteo y dice yo puedo verlo en ti because I can see it I can see that sincere faith in you that comes first from your grandmother to your mom and now in you what is it what is it that is seen from our children today is your faith shown is the faith of the mother and the father shown in them because that's how the life of Timothy was looked at that sincere faith was there there was a legacy that was left to this young man and there is a legacy that we need to leave to our children and I as a mother I have that responsibility sean adultos be adults sean adolescentes whether it be adolescents yo tengo una responsabilidad I have a responsibility de modelarles a ellos to model to them la vida en Cristo the life in Christ de inculcarles las verdades de Jesús to teach them the truths of the Lord y no solo enseñarles pero vivirlas and not just to teach them but to live them durante tiempos difíciles during difficult times durante tiempos buenos during good times es una responsabilidad mía it's my responsibility cuando quiera yo ya rendirme for when I want to give up cuando ya no quiera nada when I don't want nothing anymore necesito recordarme I need to remember que estoy dejándole algo a ellos that I am leaving something to them y muchas veces es bien fácil mi hermano que si nos enojamos que si ya no nos gustó algo que si me enojé con el hermano la hermana están pidiendo mucho dinero en la iglesia no me gustó como me hablaron me tienen en el kids gang mucho cualquier que sea su razón ya no vamos a la iglesia ya no voy a ir al servicio no se está conectando en el Zoom durante este tiempo no le responde a sus líderes que le está enseñando a sus hijos que legado les está dejando si usted no está conectado si usted no está conectado con Dios y esto es lo que necesitamos pensar hoy que legado les estamos dejando y en esto en Timoteo se miraba su fe sincera y mi oración que cuando yo no esté cuando usted no esté que nuestros hijos que nuestros hijos se vea el legado que les dejamos que ellos sirvan al Señor que ellos teman a Dios que ellos frecuenten la iglesia que ellos sean generosos que ellos vivan los propósitos de Dios that they would live the purposes of God that they would continue the legacy that you left them so don't let your goals just be earthly success or basic morals but leave a legacy that can follow profound spirituality to fear God to love God to love the will of God to be able to continue in their purposes going back to the scripture that we read in Peter 2 Peter 1 I will make every effort and push myself to see that after my departure you will always be able to remember these things I will effortlessly push myself and that tells us that to make that difference we need to make an effort and push ourselves because our children are on the line and they're looking for parents they need parents that have goals for their lives that are full of truths to leave a legacy learn that repetition results in remembrance and to leave a difference and to leave a legacy be a difference maker in the lives of your children right to where you are we're going to pray I don't know if you were ministered to today I don't know where you find yourself in this time in your life you know that it's a difficult time it's a very challenging time for everyone we're all in this but it is now where it matters hemos tenido tiempo para reflejar we have time to reflect para en verdad estar más conscientes de nuestro estado espiritual to be more cautious of our spiritual state y en verdad en qué estamos fundados and to really see what we're founded on entonces esto es lo que nuestros hijos van a agarrar de nosotros and this is what our children are going to take from us to mi desafío para usted padre my challenge to you parents y mamá en este día del día de las madres que piense muy bien en qué legado le quiere dejar a ellos en qué es lo que queremos dejar en sus vidas y vamos a orar padre en este momento señor te damos gracias padre por tu palabra señor y yo sé que hay familias hoy señor que están padre siendo desafiados durante este tiempo señor y hay padre hay necesidad señor hay necesidad espiritual padre aún en la mamá y el padre señor pero hoy padre yo pido que señor tu palabra señor sea la que tome raíz en cada corazón señor y que haya un anhelo en nuestras vidas para dejar un legado para nuestros hijos señor algo eterno, algo verdadero para sus vidas señor en este momento padre continúa señor la buena obra que has empezado en cada uno de tus hijos en este momento en esa madre, ese padre señor que están señor hoy padre necesitando de ti de tu presencia en sus vidas señor en el nombre de Jesús y mientras entonamos este canto en este momento nomás quiero que ahí donde está nomás play the song right there where you're at pueda reflejar y haga su altar ahí donde usted está yo me rindo y yo con lo que soy yo entrego mi alma está dispuesta y yo con lo que soy yo entrego mi alma está dispuesta mi alma está dispuesta que haga tus deseos en mí hazlo yo me rindo y yo me rindo todo lo que soy yo entrego todo lo que soy yo entrego mi alma está dispuesta mi alma está dispuesta que haga tu entrego en mí yo me rindo eso me rindo yo me rindo lo único que quiero es adorarte lo único que quiero es adorarte yo me rindo a tus pies pa' dar mi corazón lo único que quiero es acabarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de tú Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Dejo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de tú Amor que me escapó Que me livrió Que me la vida eterna Tu sangre haré el camino Y nunca se cerrará Vengo a ti Amor Mi amor Que me escapó Que me livrió Vengo a ti La vida eterna Tu sangre haré el camino Y nunca se cerrará Vengo a mi libertad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de tu amor Gloria a Dios Hemos entrado y hemos salido de un precioso, precioso servicio Un momento especial Donde creo que la palabra de Dios ha ministrado a cada persona En cualquier nivel de su fe Any person in every level of their faith God has spoken to us today Y lo que queremos hacer Antes de concluir este servicio Es que queremos orar We just want to pray Por ese hogar For that family For that house For that home We want to pray We want to just pray That God continue to work a miracle there God gives us the strength To continue to finish our race Así que por que no Cierra sus ojos Allí donde está Close your eyes There where you're at And why don't we pray Why don't we pray Vamos a orar Por las familias En nuestras casas En nuestra iglesia Padre en este momento Señor Venimos delante de tu presencia Señor Y sabemos Padre que tu has hablado Sabemos que tu has ministrado tu palabra Señor You brought your word today You brought your servant Lord To bring your word And to communicate this message God Y solo pido Señor Bendigo cada hogar Cada familia Señor Tu conoces la situación Tu conoces la batalla You know God The situation You know the stress You know the issues That come up in families God Las asuntos que surgen En las familias Padre Pero en este día Como pastores Señor Bendecimos las casas Bendecimos los hogares Toca Señor Toca esas casas Señor Touch those homes Every bedroom God Cada recamara Cada sala Every living room God Cada lugar Señor En ese hogar Señor Lo bendecimos En el nombre de Cristo Jesús In the name of Jesus Christ Y aún pedimos salvación We even ask salvation Lord for those people That need it today God En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y queremos nomás animarlo We want to encourage you Que pueda ir verdad Allí quiero oracion.org O quiero informacion.org Haga contacto con nosotros Make a connection with us So that we may reach out to you Pray for you And send you a gift To those of you that live in the Brooklyn Or the New York City area Una vez más Verdad The kids The kids program El programa de niños Continúa inmediatamente Después de este servicio So sintoniza sus hijos Es un programa muy especial En ese día de las madres No quieren que se la pierda Que se lo pierda para nada Amen Y recuerde que alcance Victoria Brooklyn Es una iglesia para toda la familia We're a ministry for the entire family Amen Que Dios le bendiga God bless you Amen Y que pase un lindo, lindo día Resto de Día de Madres Have a beautiful rest of your Mother's Day Because I'm gonna go celebrate this mother right here God bless you Dios te bendiga Buenos días niños ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando de esta linda semana Y especialmente de este programa Que vamos a tener especialmente para todos ustedes Yes And today we have a special day Because guess what We're celebrating Mother's Day Let's clap our hands for our moms So we just wanna wish you the best day And also we wanna celebrate Congratulate sister Maddie We love you sister Maddie So tell me Noe What else we're gonna have today Vamos a tener nuestras actividades muy especiales Vamos a tener nuestra alabanza Nuestra enseñanza Vamos a tener nuestros invitados especiales el día de hoy Así que niños compartan esta página Y manden el link a sus amigos Y no se lo pierden perder Yes so that means that you stay tuned And yeah don't forget we have a special show today Are you ready Noe? Estoy listo Comenzamos Comenzamos Mico today is a very special day You know that right? Yeah I know uncle Today is Mother's Day Man and I'm just so happy Man I love my mama And I was reading a verse in the Bible And it sounded just like my mama What verse were you reading mom? Well I was reading Proverbs 31 and it seemed like the whole chapter was describing my mama Oh yes Mico that is a good good chapter What did you read? Well the part that really stuck out to me was in verse 10 through 12 It says she is more precious than rubies Her husband can trust her and she will greatly enrich his life She brings him good not harm all the days of her life And man uncle I read that verse and I was like man that sounds like my mama I trust her she's worth more than rubies She's priceless actually to me She brings good to the house I mean she cooks real good I love my mama's pancakes And she greatly enriches everyone's life in our house You know what Mico? That does sound like your mama But uncle I got a question for you And you know I'm just a little kid And I don't know what to do for my mom I don't have any money And I just want to show my mom that I love her And that I appreciate her But I don't got any money And I can't go outside Cause you know everything that's going on So what do you think I should do uncle? Well Mico let me tell you something Mother's Day is just one day But every day you got to learn to show your mom a lot of love I want to tell you about a verse in the Bible This verse is found in Exodus Now I'm going to read it to you I want you to pay close attention Okay Mico? Alright uncle you read me the verse And I'm going to pay close attention Okay Mico It says like this Exodus chapter 20 verse 12 Honor your mother and father Then you will live long A full life And the Lord will give you a long long life Now I paraphrase the verse a little bit for you Okay Mico? Yeah yeah So you're telling me that if I honor my mother and my father That I will have a long life? Exactly Mico You know this is the first commandment in the Bible With a promise So you see God wants you to honor your mother and father Every single day Okay I get it So it's more than just Mother's Day Yes Mico You got to show your mama love every single day And I'm going to tell you a couple ways You can honor your mother and your father Alright Tell me a couple of ways that I can honor my mom and my dad Okay Mico Pay close attention You ready? You ready? Yeah uncle I'm ready I already asked you I told you tell me Okay Mico listen Number one is Obey your mom Yes I said it Obey your mom Yeah I know Okay you want me to obey my mom Yes Mico So next time when she tells you Go to sleep You got to go to sleep right away Don't start saying Mom I want to stay up My mom I want to stay up Okay I know But I mean I like to play video games at night sometimes I know Mico If you want to show your mom love When she asks you to do something Try to do it right away Don't make her ask you 10, 20 times I know you're right Mom gets mad when she has to repeat herself Yes Mico Everybody gets mad when they got to repeat themselves You think I like to cry all day I want to repeat myself all the time No, next time listen The first time I tell you Yeah you're right uncle From now on When my mom asks me to do something I'm going to try my best To just listen right away I mean you know Now that you mention it I don't like repeating myself either I'm going to start listening to my mom As soon as she tells me to do something Good Mico Number 2 is Show your mom respect Always and everywhere You know what you're right man My mom she does so much for me I'm going to try to show her respect Yes some of the ways you can show your mother respect Again Mico Always obey Always listen And try your best to serve your mom What do you mean serve my mom? Well maybe You can cook her one day A beautiful breakfast Or you can wash the dishes Or you can clean the bathroom Or the list can go on forever and ever Okay I get it I get it I gotta serve my mom You're right Yes Mico And now the last one I know it seems very obvious But so many people They forget They forget to say thank you mom Now you know Your mom she don't get paid to raise you eh Your mom she don't get paid to make you pancake Your mom she don't get paid to clean your underwear Mico Okay okay take it easy take it easy Yes your mom she do everything for you And nobody give her anything in return You know what man You're so right My mom does so much for me And she doesn't get paid Man I have to say thank you The first thing I'm gonna do When I see my mom Is I'm gonna say mom Thank you for being my mom Thank you for my pancakes Thank you for washing my clothes mama Oh man uncle I'm getting a little teary eyed I feel like I might start crying My mama is so good to me You know what Mico that's good I want you to tell your moms Thank you Tell your mom that you love her And don't just make it one day Make it everyday You know what you're right man I'm gonna start saying thank you more often to my mom She's been so good and I'm so glad that I can show her love today But I don't wanna just do it today like you said I'm gonna show my mom Love, respect I'm gonna obey her And serve her and thank her everyday I'm so glad you came over uncle Well I know you gotta be leaving now And I've really enjoyed this time But those of you at home I want you to really, really, really try your best To show your mom love Every single day Not just on Sunday Or Mother's Day But everyday Say mom, thank you Mom, how can I help you do this? Or do that? And I promise you That you and your mom Are gonna have a great relationship Thank you guys, take care Bye bye now Hey guys, how are you doing? I'm gonna ask you some questions See if you was paying attention to the teaching today, okay? You guys ready? This is the first question What are some ways to honor your mother? Okay, I'm gonna read it again What are some ways to honor your mother? Okay, I'm gonna give you 10 seconds Think about it, think about it Correct! All of the above Obey her, serve her, and thank her Correct Good job guys, good job guys Okay Question number 2 How can you obey your mother? Okay, take 10 seconds How can you obey your mother? Correct! Listen the first time she tells you to do some things The first times, okay? Thank you, good And the last, last question What are some ways to serve your mama? Okay, again What are some ways to serve your mama? Okay, think about it, think about it Five more seconds, five more seconds Correct! All of the above Every single one of those Are ways to serve your mama Okay guys, thank you for playing our trivia Bye-bye! Happy Mother's Day! I love you! My dirich Her, in the time this time, let's call our lady this has been was canceled and become Hi! Hola niños, en este momento vamos a hacer algo muy emocionante para nuestras madres Reforzando el texto Proverbios 31.10, Mujer Virtuosa, Quien la hallará Que es el tema de esta semana Y para ello vamos a hacer algo muy hermoso y muy bello para mamá Con cositas que tenemos en casa, empecemos En estos momentos vamos a tomar nuestra cajita que es de este tamaño Utilizando las paletitas la vamos a pegar con glue La razón por la que utilizaremos las paletitas es para que se haga más fuerte nuestra cajita Por lo pesado que podamos echarle Entonces así haremos todo el redondo de nuestra cajita con paletas Y luego la pintaremos del color deseado con los color water Con el color que ustedes deseen, va sea la figurita o el animalito que ustedes quieran ponerle a su cajita O maybe sea la mascota favorita de mamá Entonces le vamos a agregar luego unos corazoncitos Y dentro de ello vamos a escribir nuestra escritura Proverbios 31.10 Recordándole a mami lo valiosa que ella es Sacaremos un molde de cualquier caja que tengamos Lo trazaremos y luego lo cortaremos Y luego a base a ello vamos de esa misma manera a colocarle glue Y vamos a pegarla a nuestra cajita Por donde nosotros querramos colocarle los corazones lo haremos Y así es como terminaremos todo nuestro proyecto Colocándole la mascota favorita o el dibujo favorito para nuestra cajita Para mamá Kids gang, oh, I am so excited to show this to my mom I want to thank teacher Abeth For coming out with this amazing craft I call it mom's organizers Because my mom likes to be organized I know your mom does too And I like if you can see, zoom in You're going to see all the love reminders That Abeth put for our moms It's such a great thing I think I'm going to tell my mom to put a bible Or the control Or maybe the fruits Oh, I'm so excited I can't wait to see what you guys come up with Remember, you can post And let's get creative I love your ideas that you guys put on On the Facebook and the Instagram So let's get started Show me your ideas I can't wait to see it Hey kids gang, welcome to our second craft And today I'm so excited Because it's a special day And also I have my bearest friend Lucy Say hi Lucy to all the kids Hi kids gang, how are you? And also she has a special message for everybody Can you say it? Happy Mother's Day Hi mom Happy Mother's Day And we're so happy to stay with you here And also we're going to do a special craft today Lucy So are you ready? Yes, I'm so excited Let's get started Yeah, so today you have to just look what I'm doing Because I want you to give this to your mama Okay? Okay, okay, let's go Okay, let's start it Okay kids gang The first thing we're going to be doing is We're going to take our paper, right? And we're just going to fold it And after we fold it We just fold it again And then We're going to have to draw And other paper A heart shape Okay And then We're going to just Look for this corner You see And we're going to Draw the heart In the middle part And after you draw Then we're going to cut it With the scissors And after you finish Cut it Then it's going to look like this Okay So then We're going to open it And it's going to look like this Like a flower Then We're going to fold it Right? I'm going to show you two ways to fold it The first one is the easiest one Just like this Right? And the second one It goes like this You're going to choose one part Like this one And then You're going to fold this part One like this And the other one Like this And This another one The next thing that we're going to be doing Is we're going to draw a circle So you're going to need a white paper And then you're going to need A cup Okay? And then you're going to put the cup like this And then you're going to draw the circle Right? Then You're going to cut it You're going to use The scissors After you finish cutting it It's going to look like this Alright? And then You're going to take Any marker Or whatever you have at home Or you want to use And we're going to draw something special For your mom So in my case I'm going to be Writing down I love you I love you mom And after that We're going to bring back this And we're just going to paste it With glue We're going to do it all around In circle And then We're going to put it in the middle Just like this Right? And after you're done with that We're going to fold it again You have to fold You have to look for the middle part And then just fold it And fold it again And then Then you're going to have your part done Okay? Like this Alright? So the second thing That we're going to be using Is stick Right? We're going to be doing this And usually I'm going to You know I'm going to use green But usually You can take whatever color you want And what we're going to be doing Is just coloring All the stick Take your time And after you do that You're going to take You're going to take Your flower Right? And then You're going to face it So you're going to put it like this And you're going to put this one like this And then you're going to use Tape And you're going to face it like this You see? If you want to use more tape Just to make sure That it's facing right Then you get to it So it's going to look like this Right? And then You can also draw something Or if you want to write down something You can do it In my case I'm going to choose Blue one And you're going to Write down Happy Mother's Day Because we're celebrating Mother's Day Alright? And after that We're going to draw This one Like a leaf So then After you draw a leaf Like this We're just going to cut it Take your time Right? All around Then You have to color it And also You're going to use green You can use crayons Or markers And after you're done Coloring You're going to take A little tape And you're going to paste it Like this You see? And then To hold this part We're going to use A paper clip Just like this Right? And after that We're going to be Drawing a special bee Right? So after you draw the bee You're going to just Cut it again And color it In my case You know The bees are Yellow And black Right? So take your time And do it And don't forget To put eyes Okay? And a happy face And after you've done that You're going to take Another tape You're going to take Another part of the tape And you're going to Paste it like that And you're going to Put it on the paper clip And it's going to Look like this Alright? And then We're going to use A paper cup Or whatever Small container Or cup you have at home And then You're going to Decorate it In case the cup Is bigger You can cut it With a scissors You can ask your parents For help And then You can decorate it You can use Yarn And then What we're going to Be using is We're going to be Using the tissue Right? So I'm going to Take my cup And I'm going to Put the tissue here Right? Like a little present And then I'm going to Paste it just like this Right? And I'm going to Use tape And it's going to Look like this And then You can take the yarn This is part of The decoration And you're going to Put it all the way around Like a little decoration And after that We're going to Fill it up With marshmallows Yummy marshmallows So this is going to Be a little present For your mama Or if you have Candies too You can do the candies And after that If you have chocolate You can do it With chocolate And after that It's going to Look so cute And adorable And also If you have If you don't Have the stick You can use A straw And just cut it And do the same thing Okay? And just decorate And be creative Kids gang Didn't you like Teacher's soul's craft? I loved it so much I really think It resembles The pot of mom And she's such An amazing flower I know my mom Is such a beautiful flower To me And don't forget That in the very front You're going to Put the scripture Proverbs 31 10 through 12 And don't forget Kids To make sure Your mom and dad Take pictures Of your crafts We can't wait To see what flowers You came up with And also When you saw The paper clip That teacher's soul did That's to hold The flowers together But don't forget To show your mom When you open the flowers So she can see Your beautiful message Alright? Parents Remember to tag us Kids gang underscore Brooklyn On Facebook And Instagram We can't wait To see all That you guys did Stay tuned for more Bye All right Welcome kids gang Let's give it a wish To the Lord All right Let's clap this hand Oh clap your hands All ye people And shout On to God So clap Oh clap your hands All ye people And shout On to God With a voice With a voice With a voice of triumph Oh 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 With a voice of triumph Oh 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 You are the everlasting You are the everlasting God Shine his light Shine his light to us For all the world to see He is the home You are the hope Of broken hearts You overcame the grave To save humanity We're singing Hallelujah Jesus is alive Aplaudan hoy Aplaudan hoy Pueblos todos Y gritan Al Señor Aplaudan Aplaudan hoy Pueblos todos Y gritan Gritan Valad Con voz de victoria Con voz de victoria Con voz de victoria ¡Oh oh 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 Vives tú! Vives tú, vives tú en mí, es el poder de tu victoria, vivo yo, vivo yo en ti, es el poder de tu victoria, oh, oh, oh. It's your resurrection. Your resurrection power, oh, oh, oh. I'm alive. I'm alive. I'm alive in you. It's your resurrection power. Sing it out. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, kids, can se divirtieron en nuestra programación el día de hoy. Yo me divertí mucho. ¿Y tú, Brian? It was super awesome and I had a great time, especially you know it. Worship most of all. Oh, and that clown. ¿Did you see that? Ay, no, fue increíble. Pero este día fue un día muy especial. ¿Qué celebramos el día de hoy? We all know. Kids, give your mother more love, hugs and kisses. It's on this day, guys. Come on. Sí, este día queremos felicitar a todas las madres de todo el mundo entero. Y si tienes ahí tu mamá contigo, dale un fuerte, fuerte abrazo, un beso. Queremos mandarles muchas bendiciones el día de hoy. And we'll see you next time. Remember, stay tuned. Forget not to tag us on comment, like and share, kidsgang underscore Brooklyn. Nos vemos en la próxima. Take it easy, guys. ¡Gracias!